En Francia, por séptima noche, continuaron los disturbios en varias localidades tras la muerte del joven Nahel, de 17 años, tras recibir un disparo de la policía. La violencia va decreciendo respecto a noches anteriores, pero el hecho ha dejado en evidencia un fenómeno, y es lo que expertos califican como racismo estructural dentro de la sociedad francesa. Para analizar este tema, conectamos con Fernando Vega Lugo, él es abogado y politólogo. Bienvenido a France 24. El presidente Manuel Macron dijo que no había justificación para los disturbios y para la violencia. Sin embargo, sabemos que la acción directa también es una forma de protesta que adoptan algunos ciudadanos, y eso implica en ocasiones daños en la vía pública como un grito desesperado. ¿Usted opina que se justifica esta convulsión? Buenas tardes, Jimena. Muchas gracias por la invitación. Realmente una cosa es explicar y otra cosa es justificar. Yo creo que la violencia siempre tiene una explicación, siempre tiene que explicarse, si no es imposible resolverla. Eso no implica y no puede derivar nunca en que la violencia se justifique, sobre todo porque no creo que la violencia, y específicamente la violencia que hemos presenciado en la última semana en Francia, pueda solucionar realmente el problema estructural que tiene la sociedad, nuestra sociedad, la sociedad en la que vivimos. Creo en efecto que hay que atender a cuáles son las causas de esa violencia y creo que la sociedad política, como lo hace gran parte de ella, debe rechazarla, debe condenarla, debe tratar de buscar cuáles son las causas que tiene la misma para poderla solucionar. Con el pasado colonial de Francia y con los intentos del país por reparar estas heridas históricas con naciones africanas, ¿cómo debería enfocarse la discusión por la muerte de Nahel, un menor de edad, argelino, marroquí y al final francés? Claro, creo que lo primero que hay que entender, como ustedes lo señalan, creo que Francia es un país bastante diverso. Hoy pensar en que es francés debe salir de todo tipo de estereotipos y de lo que las personas por fuera de Francia pueden entender que es ser francés. Francia es un país absolutamente diverso, creo que el primer granito de la diversidad francesa que se conoció en el mundo quizá fue la Copa del Mundo de 1998, ese equipo conocido coloquialmente como los Black Blanc, que era este equipo, 30% población de origen africano negro, 30% población de origen magrebí, 30% población blanca francesa, entre comillas, mostró que realmente la Francia de hoy, que iba a ser la Francia del siglo XXI, era una Francia muy diversa, una Francia pluricultural, ¿cierto? Hoy lo que nosotros podemos entender y lo que nosotros podemos ver de esa diversidad cultural es que es una diversidad cultural que expresa y que tiene consecuencias en que las personas más pobres, más vulnerables y con menos acceso a los servicios públicos coincide con que son mayoritariamente las personas racializadas y concretamente las personas de origen magrebí y de origen negro africano. Entonces, si nosotros pensamos cómo resarcir ese pasado colonial, bueno, primero tenemos que pensar cuál es la realidad hoy de esos países, de los que vienen los migrantes que siguen sufriendo dictaduras, guerras, violencia, muchas de ellas, muchos de esos regímenes con apoyo también de algunos países occidentales, y cuáles son las condiciones bajo las cuales estas personas son recibidas en Francia. Entendiendo que las expresiones de racismo no se presentan únicamente en contra de las personas migrantes, sino de los hijos y los nietos de migrantes, lo que se conoce como la segunda o tercera generación. Bueno, más allá de las fuerzas del orden, ¿cómo podríamos decir qué es la actitud de los franceses? Justamente cuando usted habla de este pluralismo y de esta diversidad, ¿se puede hablar de conductas racistas en la vida diaria? Yo creo que uno de los problemas más graves o una de las particularidades del racismo es que muy pocas personas se reconocen a sí mismas como racistas, ¿cierto? Creo que la mayoría de personas piensan que no son racistas, por más que muchas de ellas puedan tener actitudes o prácticas racistas. Sin entrar en detalles, creo que las cifras son lo que permiten entender cuál es realmente la problemática, y ahí nos vamos a remitir al reporte hecho por la Defensoría de Derechos Humanos de Francia, que ha señalado, por ejemplo, las dificultades que tienen las personas que tienen nombres no franceses, concretamente nombres que se asocian a nombres de origen africano, nombre de origen magrebí, para acceder a la vivienda, para acceder al empleo o para ser interpelados por la policía, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dicen las cifras? Las cifras nos dicen que las personas que tienen un nombre de consonancia árabe o africana tienen entre 25 y entre 27 y 31 por ciento menos de posibilidades de obtener una primera entrevista, una primera cita con el propietario de una vivienda. Nos va a decir eso, por ejemplo, que el 21 por ciento de la población francesa es de origen migrante, el 80 por ciento de las personas perciben que existe discriminación por razones de origen en Francia. Entonces, si bien tenemos una, digamos, una legislación bastante protectora de la no discriminación, que va en consonancia también con la legislación europea, el acceso a la justicia sigue siendo también una barrera para que las personas que se sienten discriminadas o que sufren discriminación puedan acceder a ellas, ¿cierto? ¿Qué vemos nosotros o qué nos van a decir las estadísticas en una relación también bastante conflictual? Nos va a decir que no solamente son las personas racializadas, sino concretamente las personas jóvenes racializadas, quienes sufren la mayor parte de las discriminaciones. Bueno, justamente usted lo estaba diciendo en un momento de su respuesta y es el rechazo que hay a la respuesta de la fuerza policial. Esto se ha calificado de duro, incluso abusivo, ¿no? Amnistía Internacional denuncia que agentes de la policía han sido denunciados por graves violaciones de derechos humanos y, sin embargo, estas causas se archivan con excesiva frecuencia. ¿Qué se puede analizar de este acceso o de este no acceso a la justicia en estos casos? Mira, hay dos cosas que son importantes y que se perciben como aisladas. Por un lado, y volvemos a las cifras, cerca del 83% de los hombres franceses señalan nunca haber sido objeto de un control policial, mientras que la mitad de los hombres con apariencia árabe o negra lo han sido, ¿cierto? Decimos, el 83% de los hombres dicen que nunca los han controlado, mientras que la mitad de una parte de la población dice que sí, de la cual el 80% de entre 18 y 25 años dice que ha sido objeto de un control policial y de más de cinco en los últimos cinco años. Entonces, ahí tenemos una sistematicidad y una tendencia que cuando volvemos a lo mismo que hemos dicho, no se trata de que individualmente los miembros de la policía sean o no racistas, sino de que existe una conducta racista de parte de la institución que se expresa en eso. Y luego las dificultades que tiene la justiciabilidad de estos casos se expresa por limitaciones propias que tiene la justicia, porque no existe realmente una independencia. O sea, ¿cuál es la situación hoy? La situación es que los jueces de la jurisdicción penal que tienen que atender este tipo de casos de discriminación por parte o de violencia policial son los mismos jueces que después también tienen que trabajar con la misma policía en otros casos por otro tipo de asuntos. Entonces, una de las propuestas que han surgido por parte de algunas ONG es parte por construir una jurisdicción autónoma que sea una suerte de policía de la policía que permita proteger a los ciudadanos de los excesos que puedan surgir por parte de la fuerza pública, que parece un mínimo en una democracia como la francesa. Parece un mínimo, pero también se ve necesario. Pues a usted, muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24, Fernando. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes, gracias por su sintonía. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos.